¿Por qué no usamos un maletín como este? Esto es lo único que tenemos. Además, no quiero darles uno bueno. ¡Richard, ya vete! Ah, una cosa más. Buena suerte. Se siente bien hacer lo correcto, mamá. Porque, claro, esos dos millones de dólares hubieran pagado la casa, nuestras deudas, y te hubieras podido retirar antes de... ¡Que alguien lo detenga! ¡Deténgalo! 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 Hola, señor Watterson. Hola. Perdón, hola. Me gustaría quedarme a charlar, pero estamos tras la pista de un ladrón de bancos. Ah, sí. Escuché al respecto. Tal vez solo fue un accidente. ¿Robó a un banco por accidente? Eso causaría más tiempo de cárcel que un robo a banco normal. Oye, Earl, ¿cuál es la pena por robo accidental? Por vida, al menos. Y es una sentencia ligera si me preguntan, ¿no, amigos? Sí, eso me da mucho. ¡Es cierto! No quiero hablar al respecto. Como sea, ¿qué lo trae por aquí? ¡Ay, necesitamos otro plan! Ah, disculpe. Lamento interrumpirlo. Olvidó su... Aquí tiene. Ok, bien. Disfruten su callejón. ¿De acuerdo? Este es el plan. Haremos un robo. Pero en reversa. Es un día normal en el banco y un cartel le entrega un paquete misterioso. Se lo da en el mostrador a Larry, quien lo sospecha. Firma de recibido y lee las instrucciones que dicen que no habrá el paquete hasta Navidad. Obviamente, Larry querrá tener la caja en un lugar seguro. Y qué más seguro que las bóvedas nocturnas. Al final del día, cuando todo se haya nido, yo entraré en acción. Llegaré hasta las cajas de depósitos seguros, eludiendo el sistema de seguridad de alta tecnología. Solo pondré el dinero de vuelta. Pondré el dinero de vuelta. ¿En serio? Pondré el dinero de vuelta. ¡Es nuestra cuenta! Compramos boletos de primera clase a martínica y pasamos nuestras vidas viviendo con lujo absoluto. ¡Mamá! Debí haberlo visto venir. ¡Yo tengo un plan! Es casi medianoche y yo tengo el dinero. Voy a un cajero automático, pero en lugar de sacar dinero, pongo el dinero dentro. ¡Error! ¡Segundo pilluelo! Te he estado observando mientras metías billetes para esa caja durante los últimos tres días. Es un boleto de primera clase a la pajarera para ti. ¿Capish? ¿Pajarera? ¿Pilluelo? ¿Capish? ¿Qué? Así hablan los policías. Nadie habla así en esta o en otra rama de la realidad. ¿Capish? ¡Ah! Ok, esto es lo que haremos. Regresaremos el dinero desde adentro. Verán, los bancos aceptan a un interno cada año. Estudiaré para tomar su examen de servicios financieros y pasaré con honores. Trabajaré los fines de semana y tomaré cada hora extra posible. Trabajaré para pasar de interna a asistente del gerente, de asistente del gerente a gerente y de gerente a gerente regional. Solo tengo que depositar un dólar al día en la cuenta central del banco con un cargo añadido por transacción todos los días. Y así regresar el dinero. Depositando un dólar cada uno de esos días. Prácticamente indetectable. Espera, ¿devolver dos millones de dólares un dólar por día? ¿No tendrías que trabajar ahí como por... ¿Dos millones de días? Ah, sí. No, esperen. Ya lo tengo. Justo antes de que la policía me arreste, me encargaré de cerrar el dinero donde nadie lo pueda encontrar. Y para recordar en dónde está, dejaré una pista sutil. Después de ser aprendido, seré sentenciado a 20 años en la penitenciaría estatal. Pero tengo un plan. Haré un túnel para escapar. Desafortunadamente, en la cafetería solo tienen tenedores de plástico. Y me llevará 20 años, pero saldré. Después tengo que ir a recuperar el dinero. ¿Eso qué? Oigan, ¿qué está pasando? Ah, Richard, querido. Es encantador verte. ¿Gastaron todo el dinero? Pues, hubiera sido una pena no hacerlo. Sí, papá. No generaba intereses. Espera, ¿cómo supieron dónde lo escondí? Estamos viendo tu imaginación. Por favor, eso no es justo. Tú robaste un banco. Darwin, ¿tienes alguna idea? Darwin. Ya lo hice. Acabo de dejar el dinero en el banco. Problema resuelto. Amigos, tienen que desalojar el área. Encontramos un paquete sospechoso en el banco. Pero tranquilos, vamos a hacer una explosión controlada. Bueno, lo intentamos.